¿Qué es el proyecto Poderopedia? Y por un tema principal, que es que tenemos en Latinoamérica muy buenos periodistas, muy buenos investigadores, generalmente además con muy pocos recursos, pero como somos muy buenos periodistas y muy buenos investigadores, generalmente andamos revisando los basureros o andamos en la calle y no necesariamente estamos preocupados de conocer nuevas tecnologías. Y para peor, además la mayoría de esas tecnologías y el código están en inglés. Entonces tenemos un problema severo de brecha digital con nuestros colegas del hemisferio norte. Y uno de los trabajos que pretendemos nosotros como fundación es precisamente cambiar esas cosas. Entonces, la idea de Poderopedia partió con, pucha que sería excelente poder ahorrarme un 30% de tiempo en el chequeo de datos sobre esa misma historia que yo cubrí hace 6 meses durante casi un año. Y resulta que como soy un periodista ergo desordenado, no encuentro nada. Por lo tanto, necesito contar una historia para mañana y necesito saber exactamente la fecha de nacimiento de la Presidenta de Costa Rica, pero por alguna razón no la encuentro. Y me gasto 4 horas solamente buscando ese dato que alguna vez yo lo tenía. Entonces, partió originalmente como eso, pero después entendimos que podíamos hacer que las máquinas y las personas empezaran a colaborar. Básicamente, nuestro propósito en Poderopedia es mostrar esas cosas a partir del uso de información pública. Nosotros todo lo que hacemos es extraer la misma información que ustedes publican en sus medios de comunicación, pero tratamos de hacer los cruces. ¿Por qué? Porque, bueno, para contar cualquier historia, sobre todo una que tenga nervios, que tenga carne, uno, o por lo menos nosotros nos basamos en un triangulito que es muy lindo que se llama Personaje, Conflicto y Poder. Hay montones de, y lo digo como una invitación, hay montones de desafíos de poder contar las historias de acuerdo a los soportes y de acuerdo a los lugares y prácticas de consumo y de utilización de información por parte de los usuarios y de las audiencias. Y por eso un poco hago esta invitación a ocupar el periodismo. Nuestro, nosotros hacemos un mashup de inteligencia humana con inteligencia artificial. Esto que suena muy nerd, en la práctica es este modelo. O sea, tenemos un periodista, tenemos usuarios, eliminamos las famosas etiquetas construyendo un vocabulario controlado de conexiones. Todo tipo de conexiones, conexiones de familia, de estudios, de participación y cargos en gobierno, participación y cargos en empresas, en ONG, vínculo con think tanks, con grupos de campañas políticas, relación con partidos políticos, vínculo con grupos religiosos, porque me imagino que acá ocurre también que grupos como el Opus Dei o los legionarios de Cristo son bastante influyentes a distinto nivel. Y con eso hacemos una suerte de perfil periodístico que incluye varias cosas. Es decir, cada vez que nosotros creamos una entidad, una ficha de una entidad, ya sea persona, empresa o institución, el motor empieza a buscar noticias relacionadas de este personaje o entidad. Lo necesitamos y queremos ayudarles. Este es mi correo y gracias por su atención.